Bienvenido a Apsky, en esta serie de vídeos te voy a mostrar cómo integrar el módulo del tipo Uber DD Windriver con el módulo de eWallet. Vamos a utilizar una aplicación que ya hicimos previamente que se llama Apsky Aventones, que te dejo aquí el link para que puedas descargarlo a través de nuestro perfil de Play Store, sería esta aplicación y bueno, básicamente aquí vamos a configurar la parte de eWallet y cómo sería la integración con este otro. Bien, recordemos que la parte de InDriver nos permite ofertar que el propio usuario pueda ofertar lo que le quiere pagar el conductor, entonces te voy a mostrar cómo hacer esa configuración, te voy a mostrar también cómo se haría la parte del pago entre el usuario final y el conductor utilizando la billetera. Aquí podemos observar un pago y bueno, te dejo en la descripción de este vídeo el link para que puedas descargar los recursos y sigas el tutorial paso a paso. Vamos a dar de alta otro conductor, para ello vámonos aquí al previsualizador de Apsky. Recuerda que hay dos formas en la que podemos dar de alta conductores, una es que ellos se registren a través de la aplicación, que es el método que vamos a utilizar y la otra es simplemente en la parte de pasajeros revisar todos aquellos que se hayan registrado y hacer los conductores. Entonces nosotros vamos a utilizar el método ahora sí que abierto, que no se dependa del administrador, pero también lo podemos restringir. ¿Cómo lo podemos restringir? Bueno, en la parte de configuración podemos irnos al apartado que viene hasta abajo, donde dice el conductor puede registrarse. Aquí le quitamos la palomita y ahora sí la única forma sería que el administrador de la aplicación pueda registrarlos. Le voy a dar aquí en registrar, le voy a dar en crear una cuenta. Vamos a llenar ahora el número de teléfono, una contraseña, aceptamos la política de privacidad y también si queremos recibir ofertas acerca de la aplicación, le damos en registrar. Listo. Bien, una vez que ya hacemos el registro vamos a revisar, ya nos aparece aquí para ponernos como disponibles, pero como podemos ver nos falta información, así que vamos a empezar a llenar. Primero nos pregunta qué tipo de vehículo tenemos, vamos a ponerle que es un mototaxi, para un pasajero, aquí está para dos pasajeros, un pasajero, aquí están las tarifas que se cobran. Vamos a darle en mototaxi. Luego nos pide que pongamos el modelo, la placa, la licencia de conducir del conductor, la dirección base y cuál va a ser el radio en el que vamos a trabajar. Vamos a empezar a llenarlo. La placa del vehículo, vamos a ponerle este, licencia del conductor, luego nos pide dirección base, aquí vamos a empezar nuestro, cuando iniciamos, ahora sí que estemos disponibles, el modelo y por último cuál va a ser el rango, el radio en el que vamos a trabajar. Vamos a ponerle 10 kilómetros, así está bien, le damos en guardar. Listo. Si todo está bien, ya podemos irnos a la parte otra vez aquí del perfil y podemos habilitar para estar en línea y poder recibir pedidos. También podemos, ahora sí que, robustecer más nuestro perfil subiendo alguna imagen de nosotros. Vamos a buscar alguna imagen de las que tengamos aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, esta del pasajero. Le damos en ok y le damos en guardar. Vamos a dar de alta los siguientes dos vehículos. El primero de ellos es el mototaxi para un pasajero y el mototaxi para dos pasajeros. Actualmente se tiene estos dos, es lo que está publicado en la Play Store, así que vamos a añadir uno más. Dos más, más bien. Vamos a empezar este de manera manual. Vamos a poner tipo, el nombre, vamos a ponerle el número de asiento, solamente vamos a ponerle uno. El icono, si descargaste los recursos sería este archivo. Y bueno, lo siguiente, tarifa base vamos a ponerle 10 pesos. Distancia, tarifa de distancia por cada kilómetro, vamos a ponerle 2 pesos, 2 pesos. Y el resto vamos a ponerlos en cero. Así lo ponemos en cero. Y por último lo activamos. Le damos en guardar. Y listo. Ya nos debe de aparecer en el listado de vehículos disponibles. El siguiente vehículo ya lo tenemos, ya lo tengo aquí precargado, ya lo tengo ahora sí que lleno. Así que vamos a darle en guardar. Muy bien. Ya nos debe de aparecer aquí en el listado de vehículos disponibles para que cuando se registre un conductor pueda seleccionar cuál de estos vehículos tiene. Vamos a dar de alta a otro conductor, pero ahora dependiendo 100% del administrador de la aplicación. Para ello vamos a quitarle o deshabilitar que puedan registrarse los conductores. Le quitamos la palomita desde la parte de tipo Uber, configuración, aquí en varios, y le damos en guardar. Esto lo que va a hacer, vamos a revisar el previsualizador, lo que va a hacer es que ya no nos va a dejar registrarnos como conductores, solamente como pasajeros. Así que bueno, vamos a crear una cuenta como pasajero. Vamos a escribir el nombre. El correo. El número de teléfono. Escribimos una contraseña. Aceptamos la política de privacidad y si queremos recibir ofertas. Listo. Ya estamos registrados, pero como pasajeros. Vamos a cambiar aquí nuestra imagen. Vamos a subir aquí alguno de ellos. Por ejemplo, esta imagen. Y le damos en guardar. Ok. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer conductor? Bueno, nos vamos a la pestaña, perdón, al menú de la izquierda donde dice tipo Uber y nos vamos a donde dice pasajeros. Buscamos al que recién acabamos de crear, que es Rodrigo Rodríguez y le ponemos a ser conductor. ¿Está seguro? Vamos a ponerle que sí. Y listo. Ya está registrado como conductor. El único detalle sería, pues, que aquí dependeríamos 100% del administrador de la aplicación para que manualmente pueda aceptar o más bien convertir un pasajero en conductor. Aquí vamos a revisar. Y ya está habilitado. Entonces, para el resto de la información hay dos alternativas. Que el conductor inicie sesión y pueda completar los datos que le faltan o también que el propio administrador se los complete. Como podemos ver aquí, Rodrigo Rodríguez le falta información, así que vamos a completárselo como administrador. Le damos en editar. Vamos a hacerle ciertos cambios. El tipo de vehículo lo vamos a poner, que es una moto taxi de dos pasajeros. El modelo del vehículo. Vamos a ponerle este modelo. Las placas. Estas serían las placas. La licencia de conducir. Esta sería la licencia. La dirección base. Esta es la dirección base. Y la distancia de operación sería 10 kilómetros. Le damos en guardar. Y listo. Vamos a darle en volver. Ya está. Está listo. Así que vamos a darle aquí en ver cambios. Vamos a recargarlo. Para ver que ya tenemos cargada la información de nuestro vehículo. Como conductor. Así que ya podemos darle. En. Aquí habilitarlo. Bueno aquí nos aparece que la dirección está incorrecta. Vamos a checar por qué. Ok. Vamos a darle. Guardar. Y vamos a. Habilitarlo. Listo. Ya estamos en línea como este conductor. Y esta es la segunda forma en la que. En la que podemos restringir. El registro de los conductores. Y que todo dependa del administrador de la aplicación. Para agregar el módulo de eWallet. Nos vamos a la pestaña de módulos. Y buscamos aquí. EWallet. Le damos clic. Y listo. Y en la configuración. La realizamos de la siguiente manera. Después de haberlo agregado. Vamos a cambiarle. El nombre que va a tener. En el menú. En lugar de eWallet. Vamos a ponerle mi billetera. Y listo. Bien. Entonces. Una vez que ya tengamos. Mi billetera. Vamos a configurarlo de la siguiente manera. Vamos a activar las transferencias. Vamos a ponerle que el mínimo. Va a ser un peso. Y el máximo. Van a ser diez mil pesos. El correo del administrador. Yo voy a poner este. Y le doy en guardar. El siguiente paso. Es agregar al menos. Una tienda. O una sucursal. Para ello. Nos vamos a la pestaña de tienda. Y le damos en el más. Vamos a empezar a llenar. La información que nos pide. La primera es el nombre. Que va a tener esa tienda. El siguiente. Es la descripción. Que va a tener la tienda. Vamos a ponerle sucursal principal. El siguiente. Es el email de la tienda. Vamos a poner este. De manera opcional. Podemos subir una imagen. Y activarla. Después le damos en submit. Y listo. Ya nos debe de aparecer en el listado de tiendas. Para el caso de los métodos de pago. Si se va a recargar por medio de la billetera. Tenemos estas dos opciones. Paypal. O también por Stripe. Paypal. Pues es directamente con ellos. Y en Stripe. Pues básicamente nos permite. Llenar un formulario. En nuestra página web. O en este caso. En la aplicación. Y que se haga la conexión. Para que en las tarjetas de crédito o débito. Se haga el cargo. Son dos proveedores diferentes. Y para poder conectar nuestras cuentas. Debemos de hacer lo siguiente. Primeramente nos vamos a la pestaña de métodos de pago. Elegimos por ejemplo Paypal. Y llenamos la siguiente información. Básicamente aquí. Cambiamos si ya queremos estar en producción. O con dinero todavía no real. Estos datos. Los sacamos de nuestra cuenta de Paypal. Aquí está básicamente la URL. Y le daríamos aquí donde dice mostrar. 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 El contenido que aparezca aquí. Sería copiarlo. Donde dice por ejemplo. Nombre de usuario de API. Sería aquí el username. Donde dice contraseña de API. Sería el password. Y donde dice firma. Sería aquí en la parte de firma. Lo activamos y le damos en guardar. En mi caso pues no lo voy a mostrar. Para efectos de seguridad. Recuerda no compartir las claves con terceras personas. Y si crees que tus claves fueron comprometidas. Pues siempre puedes volverlas a generar. Eliminando y volviendo a generar las claves de API. Bien. Para el caso de Stripe. Tenemos la opción de. También de. De hacer la configuración. Como podemos ver aquí. Las APIs las configuraríamos. Donde dice. Aquí en. En el menú de la izquierda. Donde dice pasarelas de pago. Y donde dice Stripe. En este caso. Serían. Por ejemplo. Esta información. Como podemos ver. Yo aquí lo tengo habilitado. Y tiene estas credenciales de API. Básicamente son las que. Vienen en tu cuenta. En la parte de claves de API. Aquí podemos ver que está la clave publicable. Y la clave secreta. Esta las copiamos. Y las pegamos aquí. Podemos ver que tienen el prefijo test. Esto quiere decir que. Se está utilizando en ambiente de pruebas. Con dinero no real. Si queremos utilizar. O que. Extrairnos de las API de producción. Para que utilicemos dinero real. Necesitamos. Ahora sí que. Verificar nuestra cuenta. Nos van a solicitar. En el caso de México. Nuestro RFC. Y alguna otra documentación. Que acredite nuestra identidad. Bien. Continuamos con lo siguiente. Bien. La primera prueba que vamos a hacer. Es como si fuera una. Un pedido del tipo. Uberodivi. Que básicamente. El precio del viaje. Lo determina la propia aplicación. Vamos a hacer el pago en efectivo. Y bueno. Vamos a utilizar el previsualizador. De RFC. Para utilizarlo. Como si fuera el usuario final. Y yo aquí tengo también. Un simulador. Para habilitarlo. Como si fuera el. El conductor. Bien. Ya tengo aquí habilitado. O está en línea el conductor. Así que vamos a empezar con. Con el pedido. Centro de la Ciudad de México. Y vamos a. Bellas Artes. Le damos en solicitar un conductor. Ok. Lo seleccionamos. Ya viene definido el precio. Por la aplicación. 87 pesos. Pagamos con efectivo. Continuar. Y bueno. Solicitud de enviada. Vamos a revisar ahora. Solicitudes pendientes. Y lo vamos a aceptar. Bien. Vamos a. Conducir hacia el cliente. Aquí nos va. Nos va a mostrar esta información. Le damos en ok. Conducir el destino. Abriendo navegación. Aquí le damos en ok. Y vamos a marcar como completado. Bien. Le damos en ok. Y listo. Ya se terminó el viaje. En este momento. El. El usuario final. Le pagaría. En efectivo. Al conductor. Si lo vemos aquí. De este lado. Le damos en recargar. Y ya está. Calificar. Aquí le podemos dar en calificar. 5 estrellas. Y enviar. El viaje se va en automático. Archivado. Y aquí aparece. Muy bien. Bien. Para el pedido número 2. De prueba. Vamos a. Simular. Que es como in driver. En el cual. El usuario final. Hace. Ahora sí que. Hace una. Solicitud de un pedido. Y pone. Cuánto quiere pagar. Por ese pedido. Ya depende del conductor. Si lo acepto o no. Pero el usuario final. Tiene. La opción. De poder ofertar. Algún precio. Para ello. Vamos a utilizar. El previsualizador. De apps. Como usuario final. Y aquí tengo. Un simulador de. De. De ios. Que lo estoy abriendo. Como si fuera. El conductor. Bien. Vamos a. Hacer el pedido. Del centro de la ciudad de México. A bellas artes. Solicita un conductor. Bien. Como podemos ver. Aquí nos da esta opción. Dice que son 113 pesos. Pero vamos a darle. Bueno. Vamos a seleccionarlo primero. Y vamos a darle en. Haz una oferta. Vamos a ponerle que queremos pagar solamente 100 pesos. Vamos a ponerle que sí. Pagar en efectivo. Y listo. Ya se envió la solicitud. Vamos a darle aquí en recargar. Solicitudes pendientes. Aquí está. Aquí podemos observar. Cuánto es lo que ofrece el usuario. 100 pesos. Son 12 kilómetros. Y aquí viene. El origen y el destino. Bien. Vamos a darle en aceptar. Simulando todo el proceso. Ok. Vamos a darle en conducir el destino. Ok. Y vamos a marcar como completado. Bien. En este momento. El. El usuario final. Le pagaría los 100 pesos que acordaron. De manera. En efectivo. La tercera opción del pedido de prueba. Va a ser utilizando el. Como si fuera la funcionalidad de InDriver. Donde. El usuario final es quien oferta un precio. Quien ofrece un precio. Y el conductor. Lo acepta o lo rechaza. Vamos a utilizar como método de pago. El e-wallet. Para ello previamente. El usuario que va a pedir. El viaje. Tiene que tener un saldo disponible. Como puede recargar su billetera. Pues una de dos. De manera automática. Que sería. Básicamente que compre. El saldo por medio de Paypal u OpenPay. Que haga la recarga. O también que el administrador de la aplicación. Le asigne. Cierto crédito. De manera manual. Como lo haría. Se iría a la parte del módulo de. De e-wallet. Nos iríamos a donde dice historia. Y monedero de e-wallet del usuario. Aquí buscaría al usuario. Y le daría donde dice. Aquí en el más. Vamos a asignarle por ejemplo. 500 pesos. Vamos a ponerle que fue en efectivo. Que es crédito. Y aquí en EAD no aplica. Le damos en guardar. Y listo. A partir de ahora ya tiene 500 pesos más. Como podemos ver. Y aquí aparece en el historial. De las transacciones que ha hecho. Después de habernos asegurado. Que el usuario que va a pedir el taxi. O en este caso. El viaje. Tiene saldo en su e-wallet. En su billetera. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a realizar el pedido. En lugar de utilizar ahora. El previsualizador de AppSky. Voy a utilizar estos siguientes. Dos simuladores. Que son externos. Uno es. El simulador de iOS. Simulando ser el conductor. Y otra me estoy conectando. A través de Anydesk. A través de. Un teléfono. Android. Físicamente en un Android. Para simular ser. El conductor. Perdón. En este caso. El cliente. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a. Hacer un pedido. Del centro de la Ciudad de México. A Bellas Artes. Y vamos a pagar a través. De la e-wallet. Bien. Vamos a realizar entonces. El pedido. Primero. Ponemos el lugar. Donde va a iniciar el viaje. Vamos a ponerle. Centro. CDMX. Y el lugar. De destino. Vamos a ponerle. Bellas Artes. Ok. Recordemos. Que es una solicitud. Estilo in driver. Lo cual quiere decir. Que el cliente. Es quien hace. La oferta. Vamos a darle. Solicita un conductor. Esperamos aquí. A que se. Se active. Ok. Ahí está. Originalmente. Si se fijan. La aplicación. Me genera un costo. Que este es el costo. Que la propia aplicación. Hizo. Con base. En nuestra configuración. La configuración. Que le pusimos. Como tarifa inicial. La configuración. Del costo. Por kilómetro. Y por el tiempo. También. Entonces. Calcula. Que son 97 pesos. Lo voy a dar. Seleccionar. Pero. En lugar. De. De utilizar. Esa opción. Voy a utilizar. El botón. Debajo. Que dice. Se hace una oferta. Y en lugar de los 97 pesos. Yo le voy a poner. Que quiero pagar. Nada más 90. Le doy en confirmar. Dice. Estás a punto. De ofrecer 90 pesos. Vamos a confirmar. Y bueno. Lo siguiente. Vamos a elegir. El método de pago. Vamos a ponerle. Que es por efectivo. Que es la primera opción. Confirmamos también. Y se está enviando. La solicitud. Ok. Él se espera. Al conductor. Ahora vamos al. Desde el punto de vista. Del conductor. Vamos a. Darle a recargar. Aquí está como pendiente. Como pueden observar. Aquí viene el origen. Y el destino. Viene. Que fue un ofrecimiento. Del. Del cliente. Y nos está ofreciendo. 90 pesos. Por. Por un viaje. De 8 kilómetros. Viene. De dónde a dónde. Cuál es el punto origen. Y cuál es el punto destino. Y nos da la opción. Para aceptar. O también. Para rechazarlo. En este caso. Vamos a aceptarlo. Vamos a aceptar. Aquí el. El pedido. Dice. Finalmente aceptaste. Ok. Desde el punto de vista del cliente. Dice viaje aceptado. En automático. Y listo. Entonces nos aparecen. Ahora estas opciones. Vamos a simular. Ir primeramente. Por el cliente. Damos clic. Al primer botón. Conducir al cliente. Ok. Como pueden observar. Se está notificando. En todo momento. Al cliente también. Nos abre los navegadores. En caso de que tengamos. Le damos en ok. Para no abrir ninguno. Supongamos de que ya llegamos. Por el cliente. El cliente ya se subió al auto. Vamos a darle conducir. Al destino. Otra vez abriendo navegador. En todo momento. Se le notifica al cliente. Y listo. Dejamos pasar un par de segundos. Y. Vamos a simular. Que ya llegamos al destino. Vamos a darle marcar. Como completado. Ok. El viaje ahora está marcado. Como completado. Y listo. En este momento. Es cuando el cliente. Se debe de. Debe de pagarle. Al conductor. Pero. Vamos a utilizar ahora. El e-wallet. Vamos a. Desde el punto de vista. Del conductor. Sería desde. Sería irse a la parte. De mi billetera. Sería darle clic. Aquí en su iconito. Para que se abra. El QR. Esto para que sea más fácil. De pagar. Y desde el punto de vista. Del cliente. Vamos a realizar. Lo siguiente. Vamos a. Irnos también. A mi billetera. Y aquí le damos. Donde dice pagar. En este caso. Como estoy utilizando. Un android. De manera. Ahora sí que física. Simplemente conectándome. Con any desk. Le voy a dar. Donde dice escanear. Código QR. Para que me abra. La cámara. Aquí podemos ver. Que ya tengo la cámara abierta. Y voy a escanear. El código QR. Que viene aquí. Básicamente. El del conductor. Voy a ponerle. 90 pesos. De manera opcional. Le puedo poner. De a qué se refieren. Esos 90 pesos. Por ejemplo. Viaje. De. CDMX. Centro. A Bellas Artes. Y le damos. Donde dice pagar. De forma segura. Le damos. Pague ahora. Y listo. Ya nos debe de aparecer. Este recibo. Desde el punto de vista. Del cliente. Le podemos dar. Otra vez que nos. Nos regrese. A la e-wallet. Y aquí ya se hizo. El descuento. De los 90 pesos. Si le damos. Desde el punto de vista. Del conductor. Podemos ver. Que se le acreditaron. Los 90 pesos. Entonces. De esta manera. Se hace. Un pedido. Del tipo. In driver. Y se paga. Por medio. De la e-wallet. Vamos a realizar. Otro pedido de prueba. Utilizando. Básicamente. La funcionalidad. De Ubero. Divi. Que quiere. Quiere decir. Que. El propio sistema. O la propia aplicación. Es quien determina. El precio. Vamos a utilizar. Como método. De pago Stripe. Y vamos a hacer. El siguiente pedido. Vamos a utilizar. El previsualizador. De Appskey. Para utilizarlo. Como el usuario final. Y este simulador. De iOS. Que es externo. Lo voy a utilizar. Como si fuera. El conductor. Bien. Vamos a empezar. Y aquí. Vámonos a. Bellas Artes. Solicito un conductor. Ok. Vamos a seleccionarlo. Vamos a pagar. Con tarjeta. Y bueno. Aquí viene. Ya guardada. Una tarjeta. Que previamente. Dí de alta. Pero si fuera. La primera vez. Simplemente. Le damos. En agregar una tarjeta. Y lo que hace. Es nos habilita. Este formulario. Para que. Pongamos. Los 16 dígitos. De la tarjeta. El. La fecha de expiración. Y también. El código de seguridad. Yo voy a reutilizar. Esta que ya tengo. Y lo voy a dar. En autorizar. Recuerden. Que. Pusimos Stripe. En ambiente de pruebas. Por lo tanto. Esta es una tarjeta de prueba. Es un 4. Y 15 unos. Y aquí. La fecha. Simplemente. Con que sea una fecha. A futuro. No lo acepta. Como correcta. Recuerden. Que es dinero. No real. Para probar. En ambiente. De todavía. No producción. Vamos a darle. En autorizar. Autorizando el pago. Muy bien. Enviando solicitud. Perfecto. Vámonos ahora como. Como conductores. Vamos a aceptar precio. Con base en la configuración. Del tipo de vehículo. Y la distancia que. Que. Que determina. Conducir el cliente. Ok. Le damos conducir al destino. Y por último. Para terminar. Le damos en completar. Listo. Ahora desde el punto de vista del usuario. Pues nos va a aparecer aquí para calificar. Le damos en calificar. Y le damos en enviar. Listo. Ahora. Analizando la operación. Desde el punto de vista del usuario. Del usuario administrador. Vamos a revisar. Cuál ha sido el comportamiento. De los pedidos. Para ello. Nos vamos a la. A la parte que dice. Tipo Uber. Lo. Lo expandimos. Y nos vamos a donde dice. Panel de información. Aquí simplemente. Es un vistazo general. Para checar una lista. De los últimos pedidos. Por qué método de pago fue. Cuánto fue la cantidad. Cuál es la comisión. Y la fecha del pedido. Recuerden que la comisión. Este se configura. Justo aquí. En la parte de configuración. Aquí nosotros le pusimos. Que no tiene. Comisión. Pero podemos ponerle. Importe fijo. Porcentaje. O también. Porcentaje fijo. Más. Un. Perdón. Un importe fijo. Más un porcentaje. Muy bien. Entonces ahorita no hay comisión. Por lo tanto. Es tal cual. Así el dinero. Vienen los resúmenes. De los ingresos de hoy. Los últimos siete días. Los últimos siete días. Perdón. Los últimos treinta días. Y el último año. Podemos irnos también. A la parte de contabilidad. Aquí nos aparecería. Pues esta información. Por ejemplo. La liquidación. Nos falta liquidarle. Por ejemplo. A Pedro Hernández. Aquí viene. El nombre del. Del usuario. El periodo. El periodo que contempla. Y aquí los pagos. Nos sale aquí en Payout. Sale. Si marca. Marca para el pago. Bien. Esperamos a que se cargue. Y listo. Vamos a. Esperarlo. Aquí como podemos ver. Dice que está en progreso. Marcar como pagado. Y listo. Bien. En automático. Se recarga. Y aquí ya nos aparece. Con estatus de pagado. Esto también lo podemos hacer. De manera automática. Si nos vamos a la parte. De configuración. Y donde viene. Aquí en la parte. Programador de pagos. Y devolución de efectivo. Aquí el periodo. Lo podemos poner. Como semanual. O mensual. Muy bien. También podemos. Echarle un vistazo. A los viajes. De manera ya más. Detenida. Podemos revisar. Los kilómetros. Que se han recorrido. La duración en promedio. Tarifa promedio. La calificación promedio. Entre otras cosas. Podemos ver el estatus. Puede ser que aquí aparezcan. Todavía. Viajes en curso. O incluso viajes. Que están. Todavía en solicitud. De que el conductor. Los acepte. Bien. Otra. Otra de las formas. En las que podemos analizar. Es. Es echándole un vistazo. A la parte de eWallet. Sobre todo. Ahorita que combinamos. El módulo de Uber. Con el de eWallet. Podemos echarle un vistazo. A las transacciones. Que se hicieron. También por medio de la billetera. Nos iríamos aquí. A la pestaña de módulos. Seleccionamos el módulo. Y nos vamos en historia. Aquí podemos ver. Tanto las transacciones generales. Que se han hecho. Como también. Podemos ver el monedero. De cada uno de los usuarios. Podemos ver que por ejemplo. El usuario. José Rodríguez. Que es. Básicamente. Un pasajero. Tiene 1900 de crédito. Y como podemos ver. Pedro Hernández. Que es el conductor. Tiene 91 pesos. Muy bien. Podemos cambiar nuevamente. El diseño. Por ejemplo. La botonera. Y el orden. En el que se encuentran los módulos. Esto simplemente. Es meramente. Informativo. Para que tú. Tengas la información. De cómo poder cambiar. Tanto las botoneras. Entre otras cosas. Bueno. Entre las botoneras. Pues puedes elegir. Por ejemplo. Alguna otra de las que viene aquí. Nosotros elegimos. La que dice. Esta que dice. La Yau Taxi. Pero. Simplemente. Pudimos haber elegido. Cualquiera otra de las de aquí. Por ejemplo. La número 9. Sin ningún problema. Se recomienda. Que sea el de Taxi. Debido a que. Pasa lo siguiente. Si elegimos alguna de las otras. Nos pone los módulos. Aquí como accesos directos. Y. La parte de Taxi. Nos lo pone. Del lado derecho. Entonces. Se recomienda. Simplemente. Utilizar aquí. Este layout de Taxi. Y ya con esto. Nos aseguramos. De que en un solo menú. Vengan todas las opciones. Aquí podemos ver. El menú. Y vienen todas las opciones. En el caso. De el reacomodo. Vámonos a la parte de módulos. Simplemente. Podemos mover. Por ejemplo. Mi billetera. Justo como aparece aquí. Originalmente venía después de privacidad. Pero vamos a revisar. Cómo moverlo. Originalmente venía así. Entonces. Justo como lo acabamos de hacer. Simplemente dando clic. Y arrastrando el cuadrito. Es como podemos. Cambiarle el orden. Aquí está hasta el último. Pero. Lo ideal sería. Que viniera justo después. Del módulo del tipo. Tipo Uber o Taxi. Le damos en recargar. Y aquí podemos ver el resultado. De lo que acabamos de. De cambiar. Viene Aventón. Y viene mi billetera. Aquí vienen otros dos que son accesos directos. Del propio módulo. Y así es como se puede. Combinar el módulo de eWallet. Con el módulo del tipo Uber. Tipo Taxi. O tipo InDriver. Si tienes dudas. Sobre esta o alguna otra aplicación. Puedes contactarte con nosotros. Por los diferentes medios. Y en breve resolveremos tu pregunta. Si quieres probar el resultado. Que básicamente es la aplicación de. Apski Aventones. Puedes visitar nuestro perfil de Play Store. Y descargar esta. U otras aplicaciones que tenemos. En los tutoriales. ¡Suscríbete al canal!